No puede que algún día por estas fechas No recuerdes a la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pides Hoy quiero verte Vuela, vuela con muchas cuerdas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí, saque de tu cuerpo Hoy tu alma no mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul es todo lo que pido Por ser feliz Que pides tú Que pides tú ¡Bravo! 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 ¡Bravo!